¡Hola! Soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive Noticias voy a hablar sobre la Nintendo Switch. Yo voy a hablar sobre el precio, la fecha y sus datos técnicos. Y después yo haré un recuento de todos los juegos que se estuvieran diciendo en el directo de la Nintendo Switch. Vaya, para llegar a la conclusión si realmente merece la pena o no comprar esta consola. Exactamente. Bueno, como ya sabréis, es una consola híbrida que fusiona, por así decirlo, la Nintendo 3DS con la Wii U. Entonces, es una consola que la va a poder transportar a cualquier parte y a la vez también tiene su plataforma para conectar a la tele. Y su fecha de lanzamiento va a ser el 3 de marzo de este mismo año. Así que vaya, dentro de menos de dos meses, la verdad. Está aquí muy pronto. Y su precio es de 329,95€ y ya está disponible para hacer la reserva en game por 20€. La verdad que la consola se parece bastante, o eso parece, a la Play 4 y Xbox One. Y la verdad que por un precio de 330€, redondeando, la verdad que está bien. Vale, la consola va a estar en dos packs, en color gris y en color azul y rojo, ¿vale? Es completamente igual, simplemente cambia el color, es el mismo precio y todo completamente igual. Yo creo que nosotros vamos a elegir el de color, ¿no? Porque por un poquito diferenciar los mandos y eso. A mí me gustan más esos colores. Por supuesto el mío va a ser azul. Y ahora vamos a centrarnos un poco en la pantalla de esta Nintendo, que es de 6,2 pulgadas. Es el mismo tamaño que el Gamepad de Wii U, pero es más delgado, por supuesto. Es una pantalla multitáctil y tendrá una batería que dura de 2 a 6 horas, dependiendo del juego que estemos jugando. Y por supuesto también en este pack incluye su cargador. Después, otra cosa que incluye el pack es, por supuesto, su mando, que se llama Joy-Con. Y que vende también con unas correas para sujetar aquí en la mano, para que no se te caiga, ¿vale? Y la diferencia también con los mandos de Wii es que estos van a venir con batería, ¿vale? Así que habrá que tenerlo cargado para poder jugar. No, porque no va a venir con pila. Y lo último que trae este pack es el DOF, que es lo que sirve para conectar a la tele. Entonces, por supuesto, trae su cable HDMI. La consola es una consola de región libre. Eso significa que vamos a poder jugar, por ejemplo, juegos japoneses importados, o a lo mejor comprar la consola en Japón y después comprar que lo juegue en español. Vaya que se pueden jugar cualquier tipo de juego sin ningún tipo de problema. Eso está muy bien, ¿vale? Sin un punto favor. La consola tendrá una memoria de 32 GB y ampliables hasta incluso 2 TB. Eso es una brutalidad de memoria, ¿vale? Una cosa negativa es que no va a ser compatible con ningún accesorio de otras consolas antiguas a Nintendo. Así que todos los accesorios nuevos van a ser completamente nuevos y habrá que comprarlos. Los juegos serán también en forma de cartucho. No van a ser en CD. Entonces, esto también tiene un punto a favor porque la carga es más rápida, ¿vale? O sea, que va a ser meter el cartucho y se va a cargar más rápido que si fuera un CD. Entonces, a mí eso tenía un punto a favor. Y también, aparte, pues, por ejemplo, los cartuchos tienen menos posibilidades de rayarse que, por ejemplo, los discos. En esta consola se va a poder jugar hasta 8 jugadores en forma local, que también está muy bien. Vamos ahora con el modo online, que esta vez va a ser de pago. O sea, Nintendo se ha copiado de Play, de Xbox y ahora se ha sumado y dice, pues, que vamos a jugar también. Pero bueno, dice que va a tener también algunos plus. Por ejemplo, han confirmado que vamos a tener un juego completamente gratis al mes. De hecho, así descargable, esto supongo que serán de esto a saber qué juego, pero bueno. Que vamos a tener un juego al mes descargable, que bueno, pues, es un punto a favor, ¿sabes? Y también dice que hasta el mes de octubre va a estar el modo online gratis, ¿vale? Como siempre. Y también la persona que no quiera pagar por el online también va a tener un periodo de varios días para probar ese modo online. Y si después, pues, le merece la pena o no pagar ese servicio. Que de todas maneras nos han especificado mucho, que ya dirán más adelante el sobreprecio y tal. La consola solo va a funcionar mediante el Wi-Fi, ¿vale? No va a tener 3G. Porque hay mucha gente que pensaba que al ser una consola portátil, pues, iba a incluir eso del 3G para poder jugar en internet fuera. Pero no. Solo va a funcionar en modo online, en casa, a través del Wi-Fi, ¿vale? Pero sí es compatible con los teléfonos móviles, ¿vale? Vamos a poder subir el volumen, apagarlo y más cosas. También dice que van a sacar una app en que también se va a poder utilizar el móvil como si fuera un mando. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Así que bueno. Más o menos será como, por ejemplo, el Justin Dancer que se utiliza como mando y tal. Y también, por ejemplo, han sacado un último vídeo en el canal de Nintendo que sale como una aplicación para el móvil, ¿vale? Para que, por ejemplo, si tú le dejas la consola tuya a un primo tuyo chico o lo que sea, o a tu hijo. Si se lo dejas, pues, puedes poner como un periodo de que esté, por ejemplo, 2 horas jugando. Y cuando pasen esas 2 horas, pues, como que se le apaga directamente o se le pone en pausa, ¿vale? Al juego que estés jugando. Pues está muy bien. De esta manera también vamos a poner aquí abajo, en la cajita de la descripción de este vídeo, el link para que veáis también los tiles de todos los juegos que vamos a decir ahora. Y también el tile de la consola y todo, y todo está en español, ¿vale? Para que lo podáis ver aquí abajo. Pues bueno, Gaby, vamos ahora con los juegos, ¿no? Vamos con los juegos. Bueno, chicos, ahora mi hermano va a ir diciendo algunos títulos que se han confirmado y nosotros vamos a ir viendo aquí algunas imágenes, ¿vale? Así que bueno, Gaby, ya puedes empezar. Vamos, pues ya. Pues bueno, vamos a empezar con Mario Kart 8 Deluxe. Que es un juego muy parecido al de Wii U, pero va a tener circuitos nuevos, personajes nuevos. Así que, vale, yo creo que ese juego va a caer y vendremos el de Wii U. Y ahora. Bueno, también, por ejemplo, tenemos aquí Splatoon 2, que también está bien que saquen una segunda parte. Después, Ark. Sí, que es un juego así como de lucha, sin de pelea. Vale, yo creo que eso también va a caer, que tiene muy buena pinta. Bueno, después, por ejemplo, aquí también tenemos Steep, ¿vale? Que es un juego de Snow World, ¿vale? Que, bueno, es de nieve y tal, ¿vale? Y, bueno, la verdad es que ese aparece en Play 4 y Xbox One, ¿vale? Y tiene unos gráficos bastante buenos. Y que aparezca en Nintendo Switch hace competencias, la verdad. Bueno, después continuamos con Super Mario Odyssey, ¿vale? Que es un Mario de mundo abierto. Sí, el típico Mario en 3D. Que espero que sea cooperativo, porque eso es el típico juego que nos pasamos genial, ¿vale? En 3 horas, tú y yo y eso. Y es un juego para multijogador genial. Que eso también va a caer, seguro. Y, bueno, después, por ejemplo, aquí también tenemos el super juego esperado de Zelda, de Legend of Zelda, ¿vale? De Breath of the Wild, ¿vale? Que es realmente un juego que a nosotros... Nosotros que no somos muy fans de Zelda, así que, bueno, a quien le guste, pues, genial. Pero nosotros somos más fans de Pokémon, que por eso yo creo que no vamos a comprar la consola, sobre todo por Pokémon, porque dice que va a seguir las generaciones ahí, así que, bueno. Bueno, tenemos también aquí el 1-2 Switch, ¿vale? Que es el típico juego así de party, el típico juego que viene así al principio de la consola, para probar un poco los mandos y todas esas cosas. Y yo creo que también va a caer, porque es un juego que siempre es muy divertido, para jugar en familia, y vaya, que caerá también, seguro. También tenemos aquí Fire Emblem Warriors, ¿vale? Otro chino de esos que... También va a estar FIFA, que la verdad que es una saga bastante importante. También va a estar Skyrim, ¿vale? También interesante. Después en Minecraft, ¿vale? El Project Sony 2017, también esperado por los de Sega. También Lego City, también va a estar Sonic Mania, Fast Racing MX, NBA 2K18, el juego este de Baloncetor. El Dragon Quest Heroes 1 y 2K18, después también va a estar Siberia 3K18, interesante. El Ultimate 2017, que también va a caer, porque nos encantan los juegos así de baile, así que también lo tendremos. Pues bueno, hasta aquí la lista de juegos, interesante la verdad, para un primer directo que se ha dicho. ¿Merece la pena uno comprar esta consola? Para nosotros, sí. Nosotros somos muy fans de Nintendo, y pues nos ha cautivado y la compraremos. Haremos también un unboxing de la consola cuando nos llegue aquí a casa, y pues os daremos todas las cositas que trae y demás. También intentaremos hacer un gameplay de los juegos, pero bueno, este ya será bien. También os animo a que deje aquí abajo en los comentarios si os voy a comprar la consola o no, que os ha aparecido, y también que juego esperáis para ella. Así que bueno, espero que también me guste este vídeo si os haya gustado, y nos vemos en el siguiente Danvile Noticias.